Ojo le hará su nombre por su significado Déjame ver una跟你 fe La compañía va a pensar bien, va a pensar bien Bueno, bueno, todo ¿Quién vive? ¿Quién viene? ¿Quién viene a cantar del Señor? A ver, vamos. Vete, este... ¿No quiere? Vamos a cantar otra vez. ¿Cuántos somos soldados de Cristo? ¿Cuántos somos soldados de Cristo? Alzamos la mano. ¿Cuántos somos soldados de Cristo? Vamos a cantar otra vez. Somos soldados de Cristo, viejos del Señor. Vamos de defensa, de nuestro pancés. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Aunque no marchen la infantería, caballería, cartillería, Abre, 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 a